Bienvenidos este miércoles a Las Rapiditas, donde te daremos la información más importante sin perder el buen humor. En las nacionales no faltan los aprovechados, tanto de las tragedias como de las reservas naturales, y mientras que el COVID está cerrando escuelas, otros esperan que no les cierren la puerta por sus errores. En las internacionales, Biden espera resolver sus problemas con Putin, mientras que Trump resuelve sus problemas con Facebook de formas poco ortodoxas, y en la farándula, los muertos vuelven a la vida gracias a la tecnología. Esto y mucho más, hoy aquí en Las Rapiditas. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Las Rapiditas, el único noticiario en donde, si no le gusta la nota, mire, así la cambiamos de rapidito, de eso se trata este asunto. Soy Mauricio Castillo, y me acompaña, como todas las noches, la incomparable Marcela Lecuna. Hola, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más en Las Rapiditas. Le quiero volver a mandar un saludo a toda la gente que le está pasando mal, que todos los familiares de todas las pérdidas ayer, estamos de luto, tres días de luto, y hoy es el segundo día de luto. Les mando un saludo, un abrazo, y un beso a todos. Hoy es el segundo, oficialmente son tres, serían tres, pero el luto no sabemos cuándo va a terminar. Exacto. Mi querida Marcela, vamos directo con la información que es mucha, vamos a comenzar con las nacionales. Así es. Bueno, luego del incidente ocurrido el pasado lunes en la línea 12 del metro, aparecieron los datos duros, y la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los múltiples problemas que la construcción ha presentado desde sus inicios, estamos hablando desde hace más de diez años, enlistando, entre otros, los errores del trazo, que fueron señalados por la auditoría en cuatro ocasiones entre el 2009 y el 2013, específicamente, ¿de qué se está hablando esto, perdón, Marce? No, no. De que decían que en una de las esquinas la curva no era suficiente para que pudieran dar vuelta los trenes, eso se decía en ese entonces. La ausencia de 33 escaleras eléctricas y la falta de construcción de una pasarela en la estación Hermita. Además, resaltó los problemas como las oscilaciones en las vías que se presentaron en 11 de las 20 estaciones, los daños que sufrió la estructura tras el terremoto del 2017, los cuales tuvieron que ser rehabilitados, pero los contratos de esto no se encuentran en las páginas de transparencia del gobierno. ¿Qué pasó ahí? Yo digo, ¿qué pasó? También menciona que solo el 5% del presupuesto que se dispuso para la rehabilitación de las líneas del sistema transporte colectivo ha sido usado hasta la fecha? Pues de acuerdo con el plan maestro del metro 2018, 2030, es decir, hace dos años hasta el 2030, se requieren casi 69 mil millones de pesos para su rehabilitación. Solo se han invertido poco más de 3 mil 300 millones, prácticamente nada comparado con lo que ocupa, lo que se ocupa en dicho transporte diariamente. Estamos hablando no solo de la línea 12, de todo el sistema de transporte colectivo. Ay, como que me dio un calambre aquí, mira, para el gobierno. Ay, 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 un calambrito. El calambre que le dio. Ay, calambrito, ráfaga. Jesús Urbán Puerto, miembro de uno de los ocho sindicatos de trabajadores del metro de la Ciudad de México, resaltó el peligro que corren miles de usuarios del transporte por la falta de mantenimiento, despido de personal calificado, escasez de refacciones, herramientas, y equipo de seguridad. Subirse al metro es como subirse a una montaña rusa oxidada con los tornillos flojos y las llantas de los carritos lisas y sin cinturones de seguridad. Exigió la salida de Florencia Serranía de la dirección del colectivo, pues asegura que no presta atención ni al mantenimiento, ni a las denuncias de usuarios y trabajadores. Sí, ya vimos la ineficiencia de la directora, no dar la cara desde el inicio ante este terrible suceso, y lo mejor es dejar esa dirección en manos de alguien que, pues no sé, puede enderezar las cosas, ¿no? Con todo respeto, que las puede enderezar, que puede hacer algo mejor de lo que está haciendo esta señora, y claro, la próxima semana se prevén manifestaciones y un paro de las doce líneas del transporte. Sin embargo, esto es importante aclararlo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se deslinda de cualquier intento de paro, y aseguran, fue convocado por algunas minorías. Recalcan que los cerca de quince mil trabajadores tienen el compromiso de servir a los usuarios. Entendemos una cosa, no están a gusto los trabajadores, estamos completamente de acuerdo por temas de mantenimiento, pero dejar también a la ciudad sin el sistema de transporte colectivo en todas sus líneas sería peligroso, sería un caos. Bueno, pero lo entendemos. Claro, los trabajadores no son el problema. El problema radica en la cadena de errores que provocaron la caída del metro y que le costó la vida a veinticinco personas. Veinticinco personas que hasta apenas, creo que hoy en la mañana se confirmaron las cinco personas, la última persona, perdón, porque eran veinticuatro. En las rapiditas reiteramos nuestro apoyo y empatía con las familias afectadas, como claramente lo dijo Marcela al principio, toda nuestra solidaridad. Y con todas las personas que tendrán que utilizar otra ruta de transporte para llegar a sus hogares, porque sí, sí es, sí está complicado. Yo ayer, yo vivo, perdón que haga el paréntesis, yo vivo a media cuadra de la línea doce, en las estaciones que están en el sur de la ciudad. Por supuesto, ahí había unas, unas listas, unas, unas largas filas de gente que está tomando los autobuses que por supuesto no puede tomar el metro, largas. Cuando regresamos del programa. Sí. Yo regresaba a mi casa, había una fila de doscientas personas esperando subirse a los autobuses para poder llegar a su destino. Bueno. Entonces tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro, todo, todo nuestro amor desde aquí y la verdad es que el mexicano siempre es rifado y la verdad es que es muy solidario. Es muy solidario. Es muy solidario, bueno. Vamos a otra cosa, que en realidad no es otra cosa, es prácticamente lo mismo. Eso es prácticamente, sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado nuevamente por lo ocurrido en la línea doce del metro durante la mañana. Esto fue lo que comentó. Va a haber justicia. No va a ser como antes, que todo lo ocultaban. Y había relaciones de complicidad, componendas, impunidad. PGBB. Ya me perdió, ¿eh? Me pierde, me recupera, me pierde, me recupera. Te trae como esquizofrénico, o sea. Me trae. Es. No sabes, ya no sabes, ¿no? Mi novio tóxico, ya lo odio. Aseguró que se realizarán los peritajes e investigaciones necesarios para encontrar a los responsables de lo ocurrido y que habrá justicia. Conste, conste PGBB, porque yo vi algunos por ahí ayer que miraba. Nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo nada de nada. Me voy a permitir nada más aclarar una cosa. Una cosa son los peritajes, ¿de acuerdo? Toda la parte de ingeniería y de construcción, esos son los peritajes, pero lo que hace falta son las auditorías. Exacto. De los contratos y de cómo se manejó la lana cuando se aplicó para que se construya la línea doce. No olvidemos eso, ¿eh? Estuvan bien contentos en la fotito inaugurando el metro. Bueno, el tema también es de lana y de auditorías. Aseguró también que se mantendrá al día de lo que se vaya encontrando en la investigación y llamó a los partidos a no usar la tragedia con fines políticos. La verdad es que sí, algunos partidos se pasaron de lanza. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero, pero a ver, PGB, eso no va a pasar. Los partidos políticos se cuelgan de la tragedia siempre. Por favor, ilústrame, ilústranos, Marcela, con tu gran sabiduría. Ay, es que mira, ahí te va. Ahí te va. Vas a hacer un historial. Voy a hacer un historial. Acuérdate con la guerra de Calderón, cómo lo traían en friega con lo de la guerra contra el narco. Así es, tienes toda la razón. A Peña Nieto con Ayotzinapa y los cuarenta y tres desaparecidos. Nos faltan cuarenta y tres, nos faltan cuarenta y tres, nos faltan cuarenta y tres. Pues ahora nos faltan sesenta y ocho con los veinticinco del metro, ¿no? Básicamente es lo mismo. Yo creo que en la escuela para políticos les dan esa clase así de que aprendan a colgarse de la tragedia del gobierno en turno para sobrevivir o incluso de los gobiernos anteriores también, ¿eh? Si se puede, en fin. El presidente llamó al grupo de sindicalizados que pretende realizar un paro de labores, obviamente, del metro. Y tienen toda la razón. Gracias a ellos nos estamos enterando de los tejes y manejes. Digo, digo, digo. ¿Qué dijiste? Perdón, pero tejes y manejes de la situación. López Obrador asegura que este no es el camino, que lo correcto es denunciar y protestar, pero por la vía legal y enviar en estos tiempos sopilotes al lugar de los hechos, tiene una manipulación con fines partidistas. ¿En eso estoy de acuerdo con usted, señor presidente? ¿De qué te está riendo? ¿Te está riendo de que yo estoy de acuerdo en eso con el señor presidente? No, no, no. Es que me acordé que un día estaba caminando en reforma y había un plantón ahí de quién sabe por qué. Sí, sí, sí. Vamos a un corte. Vamos al primer corte. Como verás, se pone buena la cosa. Oye. Y se va a poner mejor porque estamos a las rapiditas. Y si no le gusta a mí, así, le cambiamos la noticia. Regresando. Oigan, miren, les vamos a platicar algo que nos... después sí traemos el corazón apachurradillo, muy apachurrado. Figúrese que el buscador más utilizado en el mundo se unió al duelo que vive México por el derrumbe de la línea 12 del metro que dejó 25 víctimas mortales. Ay, mi amigo Google, siempre tan empático. De acuerdo, colocaron un moño negro en su página principal en memoria de las personas que perdieron la vida. A su vez, Twitter publicó su pésame y solidaridad con las víctimas y sus familias. Twitter también. ¿Y tú qué esperas, Mark Zuckerberg? ¿Estás hablando, acaso, del dueño de Facebook y de Instagram? Oye, sí, ni un post de solidaridad, nada, un emoji, un me dueles México, algo, Mark. Claro. Instagram, que pertenece a Facebook, pudo haber hecho, no sé, un sticker de la directora del metro dormida, o viendo para otro lado, o checando, o ella misma checando su Instagram, a ver cuántos seguidores tiene. Seguro la mujer se enteró de la tragedia mientras veía un catálogo de Topper, cosas que se hacen en la oficina, ¿no? Y se metió a Facebook y dijo, no, si no han publicado nada, es que no pasó nada. Es que no ha pasado nada. No, 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 no. Bueno, ya nos la acabamos un poquito, pero nos vale muy bien. Vamos a otra cosa, ¿les parece? Con otras noticias. Y los aprovechados de la tragedia aparecen en 5, 4, 3, 2. Ya aparezco nuestro floor manager, ¿verdad? 5, Luis Delfino, 4, 3. Un grupo de diputados panistas de la Ciudad de México que buscan la reelección decidió realizar proselitismo ante el incidente de la línea 12 del metro. ¿Cómo los ves? Mira, yo, yo voy a decir, antes de continuar con la noticia, voy a decir, no tienen vergüenza. No se vale, no sean culéis o jéis, porque no quisiera yo decir las dos palabras que corresponden. Tengan tantita madre, en medio de la angustia y la desesperación de familiares, víctimas, de la ciudad completa, del país completo. Ustedes están usando esto como un arma electoral, son carroñeros, ellos son los carroñeros. Ay, es que se me entume el brazo, mira, se me entume, se me entume. Tienes un calambre aquí. Tienes un calambre y me acuerdo de mi tocayo, ¿verdad? Ay, pero en fin. Pero es que estos tipos tienen la sensibilidad de una sierra eléctrica, ¿eh? Con el vagón allá atrás y mostrar una denuncia penal en contra de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Mario Delgado por su posible responsabilidad en los hechos. Entonces, olvídense de la denuncia. La denuncia la vas y la presentas y te tomas la foto donde la presentas. En la FGR, espero no equivocarme. En la fiscalía. Ahí te tomas la foto. ¿Por qué demonios se tienen que tomar la fotografía en el lugar de la tragedia? Y hasta posada está la maldita fotografía. Y estos mismos diputados fueron los que estaban invitando a la señora que estaba buscando... Ahí estamos viendo la imagen. Que estaba buscando a su hijo que apareció desgraciadamente después muerto, desgraciadamente también. ¿No? Y que ellos le están diciendo, acompáñenos a denunciar. Bueno, de veras, voy a decir algo como Mauricio Castillo, ¿eh? ¿Qué capacidad de idiotez tienen estos irresponsables diputados panistas? ¡Ah! Y mira, de que va a haber responsables de esto es un hecho. Esperemos hasta donde tope. Y si estos tipos así de con Marcelo Ebrard, que estoy de acuerdo, todos estos que están diciendo estoy de acuerdo. Pero en lugar de ayudar y brindar apoyo, vas a posar ahí y hacerte la foto. Pues ya, ¿estos qué se sienten? ¿Los solo para mujeres? ¿O qué se sienten estos ridículos? ¿Qué les pasa? Exacto, Marcela tiene mucha razón. ¿Por qué demonios no los malditos diputados de cualquier partido se pueden ajuntar dinero para ayudar a las familias? A las familias afectadas que tienen fallecidos. Mientras cobran lo del seguro que supuestamente les tiene que pagar el gobierno de la ciudad. Ya me voy. No, no te vayas. Mientras esto ocurra... No, es que además esto es que de veras sí. No, yo sé. Mientras esto ocurría, las familias buscaban respuestas. Y este grupo decidió realizar el proselitismo frente a las cámaras ante la desesperación. Porque además no iban solos, estaban ahí algunos medios. La desesperación de muchas personas, asegurando que denunciarán a la jefa de gobierno. De acuerdo, pueden hacer lo que quieran, pueden denunciar a quien quieran. Pero eso que hicieron es muy vil. Y yo también veo las fotos de la Claudia Sheinbaum aquí revisando que... Muy tarde, Claudia, muy tarde. Ay, es que me da muchísimo coraje ver tanto cinismo. Bueno, pero vamos a esperar. Diría mi compadre Ricardo Anaya. Que tengamos, tengamos... Da muchísimo coraje, como dijo Anaya. Tengamos, tengamos un poco de fe. El presidente dijo que esto se va a arreglar. Vamos a esperar a que las cosas se acomoden y que caiga quien caiga, como dijo también Claudia, las cosas sucedan. Pero que no se nos olvide México, que no se nos olvide estos típeos. No, no se nos va a olvidar. Bueno, mientras uno se echa la bolita por lo ocurrido en el metro, obviamente, otros juegan a la papa caliente con las vacunas. O sea, ya cambiamos de tema, pero el país ahí sigue. Aquí sigue y seguimos con el tema de las vacunas, que es un tema serio. Es que se la pasan jugando al tú la traes, tú la tienes, yo te la paso. La Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad anunció que un juzgado de distrito en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva para que los médicos privados, que el gobierno no considera de primera línea, puedan ser vacunados por fin contra el COVID. Es que ya, urge que los vacunen, tanto que le pongan la segunda dosis a mi Mau, o sea, urge. Bueno, yo espero que en un par de semanitas ya toque Benito Juárez, que es mi delegación. Ay, qué moza. Espéranos, yo te admito. El juez consideró que el personal de salud pertenece al grupo de mayor riesgo, por supuesto, aunque sean privados, y recordó que deben ser los primeros en inmunizarse, sí, pero eso era para antier o antes de antier. Sin importar si son del sector público o privado, si le van a la América, ¿dónde están los americanistas? No, no hay. Hay una americanista. O a los Pumas. Pumas. Aquí no les gusta el fútbol. Ay, aquí son muy... Cruz Azul. Nadie. Pumas tampoco. Nadie, ya. Vámonos. No importa si les gusta el reggaetón o la cumbia, o si cuando van al cine piden palomitas o nachos. O si no van al cine. Esto, tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que dice que esos médicos deberán de esperar su turno de acuerdo a su edad. Pero, como ya intervino un juez, póngale fecha, señor presidente. Póngale fecha. Sí, que sea como una cita de reconciliación. Un viernes en el Campo Marte, música romántica, jeringas y vacunas, y que el PGB les lleve flores y las entrega a cada uno cuando ya estén vacunados. Claro, hay que reconciliarse. Bueno, suena muy bien, pero mira, con que los vacunen a la de ya. Estaremos conformes, por supuesto. Es importante. Y los maestros también son importantes. Oye, y entonces gente como yo, ¿cuándo? También es importante, Marcela Lecuona. Vamos al corte. Dos mil treinta y ocho. Vamos al corte y regresamos. No, yo creo que para el veintidós. No se vayan. Para el veintidós. Se clara la garganta, Marcela Lecuona. El presidente Andrés Manuel López Obrador, alias PGBB, habló de la oposición y sus intentos de ataque en la mañanera. Vamos a escucharlo. A ver. Es más, la lanzada de los medios. Pero la gente no sale a protestar. En contra del gobierno. O salen, pero muy pocos. Nada que ver con lo que está pasando en otros países. No, con lo que está pasando en otros países, definitivamente no. No, pero lo quisieran salir a contestar. No, no se estés tentando. No, no se estés tentando. Bueno, el presidente aseguró que los opositores están desesperados, pues no levanta su movimiento reaccionario. Pues que les den viagra. Para. Tú sabes de lo que te estoy hablando, mamá. No te hagas tonto. Tienes sesenta millones de años. No te hagas. No te hagas. No sabes de qué te hablo. Ya, ya entendí. Asegura que la lanzada de los medios en su contra no ha logrado hacer que el pueblo salga a protestar en contra de él. Frena, frena. Eso, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa ahí? Nada, es que me acordé de un sueño donde muchas personas caminaban en reforma y también iban en coche y con el claxon haciendo tan, tarara, ta, ta, ta. Y luego me desperté y leí cientos de miles de tuits, pero X, luego qué más. Eso no sucedió. Además, a pesar de la veda, el presidente mencionó que su gobierno ha creado más empleos en la península de Yucatán gracias a la construcción del Tren Maya. O sea, no debe hablar de cosas, de logros del gobierno porque es veda electoral. Es que no quiero ajustarlos, pero los que están construyendo el Tren Maya son los mismos que hicieron la línea 12 del metro. Si investigan tantito van a saber quiénes son. Hoy vienes filosa, ¿eh? Marcela. Sí, sí, sí. Marcela Lejona. Hoy vienes filosa. Sí, mira, me fumé un gallito. Y luego me comí un gancito, que me canso, ganso. Es que me tienen horta, Mauricio, me tienen horta. Ya, tranquila, tranquilízate. Vamos, vamos con otras noticias que también te van a... Me van a tener... Yo, por favor, me quedé... Paren esta masacre por el amor del señor, pero la noticia que les vamos a dar, que voy a compartir con Marcela... Es una buena noticia. Es una buena noticia, de alguna manera es una buena noticia. Me canso, ganso, mira. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en contra del escritor y diplomático Andrés Ruénez por delito de abuso sexual. Ya me puse de buenas manos. Ya está. Ya ves. Quiero aplaudir. Aplaudemos. Tundra, no te hagas aplaudiendo y chiflando todos aquí en el foro. Tundra, aplaude. Ah, no, porque traes mi cámara. Pero, a ver, pero tranquilicémonos un poco. La orden de aprehensión existe, sin embargo, aparentemente ya no está en este país. Bueno, le tocaba al señor. El juez giró la orden tras obtener los datos de pruebas necesarias sobre abuso sexual de una víctima en dos ocasiones. Y lo que falta, ¿eh? Porque este señor Ruénez, amo que le pongan así de que... No, pero es que lo tenemos que hacer. Los medios lo tenemos que hacer porque él, como está, tiene una orden de aprehensión, es un presunto culpable. Yo al ratito pongo mi foto en Twitter para que si no lo conocen, mira, ya lo ponga. El señor tiene más de 60 señalamientos de conductas y abusos inadecuados y se sentía muy poderoso y protegido, pero vas a bailar con Berta. Con la más fea, como se dice popularmente. Bueno, como consecuencia, la policía de investigación inició su búsqueda, aunque se sabe que Ruénez está actualmente en Israel. Obviamente, él es judío. No tiene nada que ver que sea judío, pero está en Israel. No está aquí. No, a lo que me refiero es que eso no es la razón. Está en su país de origen, vamos a decirlo así. Maldito. Pues de esta no te salvas ni el muro de los lamentos, ¿eh, amiguito? Ja, leitán, la caja, octa ja. ¿Y eso qué? Esto es real, lo que acabo de decir es real. Y significa en hebreo, ya te cargó el payaso, mi querido Andrés Roemer. No estás inventando. No estoy inventando. Que alguien me lo corrobore, pero quizá lo pronuncié mal. Ah, quizá. No, pero seguro lo pronuncié mal, pero eso significa Andrés Roemer en Israel. Pero fue en febrero cuando se fue y fue en febrero que se abrió una carpeta de investigación contra el escritor luego de los diversos testimonios de mujeres agredidas por él. Por supuesto lo que hizo, recuerdan ustedes en el 8M que su casa fue, la tapearon con madera y demás y hasta policía de la ciudad estuvo ahí resguardando. Que no fue suficiente porque obviamente las mujeres llegaron y pum, para abajo y sí pintarrejaban la fachada, lo cual mínimo, ¿no? Mínimo, gracias que no, que dé gracias el señor que no lo agarraron a él, las mujeres. No, ya no estaba ahí, ya no estaba ahí. Para marzo se tenía constancia de 31 denuncias por violencia sexual en su contra, así como 5 testimonios de su modus operandi. 29 agresiones ocurrieron en México y 2 en San Francisco en donde fue cónsul. Una fichita diplomática, digamos. Pero los acosadores también tienen cara de gente decente. ¿A qué te refieres? Pues pues, Andrés Ruever no iba a llegar con las mujeres presentándose así de, hola, soy Andrés, salgo en la tele, trabajo en la ONU y te vengo a acosar después de asustarte y te voy a violar. No, 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 son, pero... Y se veía buena persona cuando salía en la televisión, hasta simpático era. ¿Quién lo...? Caras de humos y corazones no sabemos, ¿no? Es como el cuento de la caperucita roja. Señor Lobo Ruever, ¿por qué tiene los dientes tan grandes? ¡Para comerte mejor! Y ojalá lo agarren en Israel. Ojalá, de verdad, que... ¡Ay! Hacemos fiesta nacional ahí. Bueno, pues la Interpol tendría ahí que... Pero tendría que ser federal la orden de prevención. Creo, no entiendo mucho de otras cosas, pero bien. Ráfaga. Vamos. Petróleos Mexicanos confirmó que para que se logre la meta de que la refinería Dos Bocas inicie operaciones en el dos mil veintitrés, o sea, dentro de dos años, tendrá que haber más inversión en dos mil veintiuno y dos mil veintidós. O sea, van a gastar más dinero. Necesitan más dinero. En pocas palabras. Mira, ahorita no, joven. Gracias. Mira, estamos en pandemia y así que digas cómo nos sobra la morralla, pues... Pues no. No tanto. De acuerdo con el Consejo de Administración de Pemex, la refinería tiene un avance del diecinueve por ciento, no lleva ni la quinta parte, y queda menos de dos años para arrancar sus operaciones, no solo para que la termine de construir, para que arranque operaciones. Por lo que para lograrlo requerirá una inversión extra. Extra significa más dinero. El dos mil veintiuno de, escuchen bien, cuarenta y cinco mil millones de pesos y ciento dieciséis mil millones de pesos en dos mil veintidós. Más, más de lo que estaba presupuestado. No, pues estos nos quieren dejar en la calle, amigos. Híjole, Pemex, es que ahorita sí tenemos ocupadas, bien ocupadas nuestras manos. Con lo de las vacunas, por lo del metro, y no sé, también con lo de la nieta del potrillo. Tenemos muchas cosas que hacer. Siento, siento. Porque los pañales son muy caros. Sí, siento que tenemos cosas más importantes que resolver, amigos. Yo creo que sí, bueno. Pues tienen contemplado iniciar operaciones en el dos mil veintitrés, como decíamos. De acuerdo con su página oficial, la refinería de Dos Bocas tiene el objetivo de incrementar la elaboración de productos de mayor valor agregado para el país e impulsar el desarrollo económico y social del sureste mexicano. Bueno, eso lo entendemos, pero el gasto es brutalmente alto. Y como dice Marcia, adecuadamente, tenemos otras preocupaciones aquí, pero en el país hacen falta muchas vacunas, vacunillas. Pues sí, pero el horno no está para bollos, amigos. Y voy a sonar repetitiva, pero ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué creo? Dos Bocas también la están construyendo las empresas del Tren Maya y la Línea 12. Y pues no vaya siendo, ¿verdad? Ay, que miren, están ahí que los riquillos, que los políticos, que todo mundo ahí, miren. Es que no quiero decir de más, porque después, mira. ¿Qué? ¡Fucking miedo! ¡Ráfaga! Hablemos de educación ahora. Bueno, la Secretaría de Salud de Campeche anunció el cierre de una de las escuelas del plan piloto de regreso a clases presenciales porque se confirmó que una de las docentes de Calakmul, Calakmul, ¿tú conoces? Conozco, es precioso. Dio positivo a COVID. Parece que el coronavirus se empeña en arruinarnos todo. Claro, no nos hemos, o sea, no hay que olvidar que el tema del coronavirus sigue en el mundo. Caray, además, Campeche iba muy bien. De hecho, estaba en el semáforo verde todo el estado, pero el COVID es como la mafia, no respeta. Sí, yo me lo imagino así como COVID Guzmán lo era. Como el chapo. Sí, así de que ya, ay, qué peor potón. Bueno, supe que Campeche regresó a clases y no pude evitar colarme a la escuela, pues no sé, a través de un túnel, por ejemplo. Qué ganas de arruinar las cosas, de veras. Te odio, COVID, a ti también te repudio. También, dice. Ya, también. Afortunadamente, la maestra se encuentra en buenas condiciones y bajo estrecha vigilancia del personal médico, afortunadamente. La profesora toda frustrada en su casa, así de, ay, ya no pude aplicar el examen sorpresa, que tanto planeo. Bueno, 54 alumnos y otros dos docentes fueron enviados a sus casas por dos semanas y se encuentran en supervisión médica. Qué coraje, ¿no? Esperar tanto tiempo para regresar a clases y sopas. Imagínate tú como chavo. Resulta que te regresan a tu casa dos semanas más. Bueno, se prevé la desinfección de la escuela, evaluación de casos sospechosos y revisión de protocolos de seguridad. Los alumnos bien traumados, imagínate. Justo cuando le iba a pedir a Nayeli que fuera mi novia. Beto, 12 años, sexto de primaria. Cuando sabes que ya vas a tener novio y la maestra lo echa a perder. Nayeli, 12 años, sexto B. Me lleva Calakmul. Ahora que iba a tener la casa para mí sola por la mañana. Chabela, 32 años, mamá de Nayeli. O sea, ya todos bien enojados, ya que todos ahí en la casa frustrados. Que todo salga bien en Campeche. Sí, Calakmul. Yo quiero conocer, ¿está bonito? Es hermosísimo. Ay, un besito, Calakmul. El personal de infraestructura y obras públicas de la ciudad de Puebla. Perdónenme, queridos amigos poblanos, sabemos que nos están viendo ahí. Determinó instalar postes o volardos en la llamada ciclovía maldita. Ciclovía maldita. Donde se caía la gente y se tomaban fotos. Ay, pero, porque provocó varios accidentes entre los transeúntes y se viralizaron, como lo estamos viendo ahí. Bueno, hasta empezaron a vender llaveros con la forma de los topes, esos amarillos que decían. Bienvenidos a Puebla. Primero saluda el piso. México. A ver, perdón, una disculpa. ¿Está feo que yo me ríe de estas cosas? No, 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 por eso amo México, por eso amo México, porque, Lalita, somos chidos, la verdad. Bueno, no puedo con estos postes. Los postes fueron colocados en la famosa esquina 13 Poniente y 07 Sur, pero también en la esquina de 23 Poniente, entre 5 y 7 Sur, al quitar las estructuras de cemento y rieles que se encontrarán previamente. Los postes estos, a ver si estoy claro, son unos postes así, como de este tamaño, amarillos, que son flexibles. O sea, ¿les pegas? Están puestos así, pero tú pasas y les pegas y hacen así. ¿Me estás albureando? ¡No! ¡No voy a estar albureando, Marcela Lecuna! ¿Por qué? ¡No! No, no, no. Son, son... Bueno, ya. ¿Quién sabe qué estaba pensando, Marcela? Después, ¿qué le haces? Están así, luego se hacen así. Se hacen así, claro. Luego así, o sea, como ya no sé de qué estás hablando. ¡Qué horror! Oye, ya los vi, Puebla, ahora estrellándose con el poste, como matute en el poste del callejón de Don Gato, diga ya. Amigos poblanos que pasean en la zona con unas copas de más, tengan mucho cuidado con estos nuevos postes que van a poner. Pónganse una semita en la frente para que amortigüe el... ¡Qué bonito! ¡Ay, qué rico una semita! Bueno, yo no sé qué estaba pensando, Marcela. Pues es que me estás diciendo así. Ya, no está, Marcela. Y bueno, pues... Ya. Vamos a Internacional. ¡International! Luego de que el 15 de abril el presidente colombiano Iván Duque anunciara una reforma tributaria en ese país, las calles se llenaron de manifestantes de manera pacífica para ser escuchados. ¿Y con qué crees que salió el tal Duque? Como bárbaros, la policía de Colombia reaccionó brutalmente en contra de los manifestantes, incluso quitando la vida a varios de ellos. Lamentable. Asqueroso, te repudio a ti también, asqueroso Duque, asqueroso. Por ello, varios artistas colombianos se han pronunciado en redes como Shakira, quien aseguró que era inaceptable que 18 personas perdieran la vida en una protesta pacífica y que las balas jamás callarán la voz de los que sufren, pidiendo a las autoridades no hacer oídos sordos ante esto. No, no, es que, pero lo voy a decir con todo respeto, pero parece que se retrocedieron más de 40 años, ¿no? En el tiempo de las dictaduras en Sudamérica, donde se reprimía hacia la gente, o aquí en México en el 68. Estamos igual en Latinoamérica, entonces sí. Bueno, completamente inaceptable. Colombia, los ojos del mundo están sobre ti, lo decimos de corazón, y también la reggaetonera Carol G pidió apoyo internacional. Pues las autoridades colombianas abusaron de su poder y mataron gente inocente. Y están tomando las calles de Cali, les han quitado la luz y los servicios para que los colombianos no puedan comunicar al mundo esto. Pero estás frito, presidente Duque, que de Duque no tienes pero nada, eres un verdugo, eres un asqueroso, te repudio, que asco, guácala. Ya, ya acabé, mamá. Ya, ya puedo ya. Ya, ya. Está bien, no, no, no. Bueno, es que no hay palabras para describir lo que está sucediendo. El cantante, Camilo, pidió no más brutalidad policial, pues asesinan a inocentes que salen a manifestarse, como decía yo, como en los setentas. Y claro, Maluma también se proclamó al respecto y pidió buscar una verdadera paz y tolerancia para alcanzarla. Qué vergüenza. Esto por protestar de una ley de impuestos, para que seamos claros. De impuestos y aparte impuestos de todo, ¿eh? O sea, para empezar, Colombia está en el número tres de país más afectado del COVID. O sea, es India, Brasil, Colombia. India, Brasil y Colombia, mundial. Ajá, mundial. Y todavía les ponen impuestos, pero hasta para funerarias. O sea, neta, gobierno de Latinoamérica, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? Qué vergüenza, Iván Duque, que artistas de forma mundial que te tengan que decir qué es lo que no se hace. Lo que no se debe de hacer. No manches. Pero le tiraron su plan, ¿eh? Felicidades, Colombia. Ante los reclamos de la población y múltiples manifestaciones, el gobierno de Iván Duque determinó eliminar la reforma tributaria. Y los muertos, ¿cómo decían? Pero, ¿sabes qué? Yo muy orgullosa de nuestros hermanos colombianes. Eso, parceros, parceros. Yo les quiero decir, parceros, es como decir, ¡ahui, hui, carnal! Muy bien, Colombia. Muy bien. Nuestro reconocimiento. Aguanten, hermanos, aguanten. Aguanten, colombianos. Vamos a un corte y regresamos a las rapiditas. No se vayan. Me agarraron aquí en la chisma con el mal. Con la chisma. En la chisma. Seguimos en internacionales, ciertamente, ¿no? Internacional. El presidente Joe Biden se ha puesto una nueva meta. Llegar a las fiestas del 4 de julio con 160 millones de personas vacunadas. Es decir, casi la mitad de la población de Estados Unidos y pepillo origel. Ahí está, ahí está vacunado también. Sin duda, van a festejar por todo lo alto. A ver, yo te quiero hacer una pregunta, a ver, ¿tú crees que para el 15... No de matemáticas, ¿eh? No, no es de matemáticas. ¿Tú crees que para el 15 de septiembre estemos a la mitad aquí en México con las vacunas? ¿O sea, de este año? ¿Tú crees que para el 15 de septiembre estemos a la mitad aquí en México con el 15 de septiembre estemos a la mitad aquí en México? Sí, la verdad es que nosotros, mira, ¿con qué cara vamos a criticar a los griegos? Mira, ya todo bien. ¿No los va criticando? Sí, pues move your ass, amiguitos. O sea, apúrense a vacunar en los lugares alejados. Traducción literal. Exacto. Biden señaló que vacunarse no es ni demócrata ni republicano. Es ciencia. Y sin razón. Sí, una necesidad por el méndigo coronavirus. ¿Qué significa? ¿Te gusta mi inglés? ¿Te gusta mi inglés? ¿Te gusta mi inglés? I like it very much. Y como ha disminuido la demanda de vacunas, Biden pidió a los estados inmunizar sin previa cita. O sea, en donde puedas y donde haya, puedes llegar. O sea, ya puedes llegar a cualquier día y te ponen el piquetito. Yes. No solo a cualquier día, hasta en farmacias y en supermercados hay vacunas. ¿Cómo pasas tú a creer? Biden, andas con todo, baby. Muy bien. Sí, ¿verdad? Y los griegos que no se quieren vacunar. Ajá, y ellos así. Yo no creo en las vacunas. Amigos, pasen. Hasta en las playas hay, en Miami las playas. Ay, no, ya. Por favor. Luego de mantener una tensa relación con el líder ruso Vladimir Putin, el presidente estadounidense Joe Biden espera que durante su gira por Europa en junio pueda llevarse a cabo una reunión con el mandatario soviético. ¿A qué se reúnen? Yo digo que Biden lleve inciensos, velas y tantita moiz para que fumen la pipa de la paz. Así es, efectivamente, porque estos dos son de mecha cuota, son como ya sabes quién, ¿no? Mira, como Adame. Como nuestro amigo Adame. Como Adame, pero ni hay que mencionarlo, no voy a salir ahorita, mira, que lo olvidamos y luego, luego sale mentando. Que nos viste la madre. Sí, pero Biden aseguró que esa reunión buscará resolver temas de interés para ambas naciones. O sea, ¿quién sabe qué va a pasar en la reunión? Porque como a los dos les gusta jugar a los soldaditos y no precisamente los de plástico, a ver cómo se pone eso, ¿eh? Mira, pues a los de Toy Story. A Toy Story. Joe Biden estará presente en la cumbre del G7 y la OTAN. Las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos se deben a lo de Ucrania, como recordarán, la seguridad cibernética y las acusaciones mutuas que se han dado por interferir en las políticas internas respectivas. O sea, de un lado para el otro, ¿eh? O sea, básicamente por estar de chismosos, estolqueándose, bloqueándose y desmontándose. Bloqueándose del WhatsApp. Ay, ya bésense, así se le quita la atención. Dense un fajononón. Y ya, mira, amigos todos. Todos contra China. No, 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 no es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, fue un chistito, muy chistito, sí. Un saludo a China que nos ven, China también nos ven, ¿eh? No es cierto, pues sí. Pues al menos aquí en la calle de Dolores sí, ¿no? Aquí en el barrio chino de México, bueno. Hasta me sonrojé porque fue un chiste, fue un chiste de humor negro, discúlpenme todos ustedes. Qué feo es todo eso. Cosas del señor naranja, o sea... Ya sabemos, hombre, ya sabemos qué es esto. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una plataforma digital tras la cancelación de su Facebook y Twitter. Se ardió gacho, ¿eh? Se puso mandaranja. Como niño chiquito se fue llorando, yo quiero mi rezo, ya le... Como le decía él, fíjate, él le hacía así. Y lágrimas naranjas obviamente salían en sus ojos y no eran precisamente de jugo de mandarina. Oye, pero a ver, quiero hacer una pausa aquí. Donald, ¿puedes hacer Facebook falsos con otros nombres e Instagrams y todo? Pero nadie sabría que sí. Por eso, pero... Ah... Deciste que lo reconozcan. Ah, ya, yo pensé que nada más quería andar de chismoso viendo el face de su ex. Como... Esto que ando. Esto que ando, como yo a veces lo hago. La nueva plataforma se llama Desde el escritorio de Donald Trump. Qué epítulo tan original, te felicito, ¿eh? Tiene un miembro que es él, pues se agregó y se aceptó y seguro pronto se va a bloquear él solo, mira, que ni él se soporta ya. Seguro tiene dos miembros, o sea, él y su miembro, ¿no? Ok. Bueno, luego se dio like. Y luego dices que por qué yo pienso mal cuando le haces... Ay, las postas que... Pues es que dijiste la palabra miembro, yo estuve en un programa así alguna vez. Bueno, luego se dio like y estoy esperando que más gente se una para que el exmandatario mantenga contacto con sus simpatizantes. Yo les voy a decir algo que quiero... Yo creo que sí va a tener seguidores, ¿eh? Yo... Yo sí me voy a tener la edad. Entre ellos los 50 revoltosos conocidos como los búfalos mojados. Ajá. Presidencia, llevo más de 75, yo creo, bueno. Eso sí, Trump sube videos. Y hay uno que condena el cierre de la cuenta de Twitter y de Trump. Un video de él mismo diciendo, condenando que por qué le quitaron Twitter, ¿no? Ahí llora, se queja, amenaza y le da tragos al desinfectante. La plataforma incluye botones de me gusta y no me gusta y permite compartir contenidos en Facebook y Twitter para los demás usuarios. No para Trump, pero él siente que es una manera de estar presente. De acuerdo, ¿no? Entre otras necedades, en cuanto a lanzarse por la presidencia en el 2024, aseguró estar entusiasmado y espera lanzar un comunicado en su red. Una vez que las cosas se definan, ¿se definan de qué? ¿De color o qué? Mira, ya la neta yo sí lo voy a regalar, no más para darle no me gusta y pedir que haga un tutorial de consejos para el perfecto bronceado zanahoria. Pero tú eres todo el experto en eso también. En el bronceado... Bronceado zanahoria, pues sí. Ah, ah, ah. Corte. Regresamos. Rapiditas. Ya no se va, ya no hay que revisar más. Seguimos con las noticias internacionales, queridos amigos. El presidente de Estados Unidos, una vez más, Joe Biden, envió un mensaje a través de sus redes por el festejo del 5 de mayo en nuestro país vecino del norte. ¡Qué cosa tan linda! Nosotros ni festejamos eso y los gringos de ahí que les importa un chorro el 5 de mayo es ridículo. Un día me dieron una explicación de por qué supuestamente los americanos festejan el 5 de mayo, pero ya se me olvidó. Te los juro, te los juro. Bueno, cree erróneamente que se debe a la independencia de México y no es así, y no a la batalla de Puebla que fue contra el ejército francés. Que por cierto, como perdieron, los franceses ni lo mencionan en los libros de texto de primaria. Bueno, pero fue una guerra y medio... No, pues fue justamente en la época de Juárez. La guerra de los pasteles. Guerra de los pasteles. En el mensaje... Me atoré. En el mensaje Biden reconoció el legado y la resistencia de México, además de reconocer a los mexicoamericanos que han servido las fuerzas armadas. ¿De qué te ríes? ¿Qué gente? Dije, van a salir los... ¿Cómo se llaman? Los que le hacía así los... Me dio como a dar ramones. Sí, ¿qué salían? Salían tipos bailando atrás. Los Mercury. Dije, van a salir los Mercury. Acá atrás, el Tundra y el Chaparro. Disculpenme. El Tundra y el Chaparro. Este era lindísimo. Oye, los gringos, luego, luego, los gringos a colgarse de las cosas. Es lo que te digo, cualquier cosa que pase, los políticos la acusan para su beneficio. Quiero mandar un saludo a toda la bancada panista que nos ve. Mira, ay, sea... Pero ¿sabes qué está diciendo mi hija? Me acordé, mira, me acordé. ¿Sabes qué está diciendo mi hija? Oye, ¿esto es en serio? ¿Qué? Dices que los gringos, con todo respeto, piensan que algunas cosas las inventaron ellos. Ellos creen, de veras, muchos gringos creen que los tacos son de ellos. De veras, en serio. Y que el Cinco de Mayo es una celebración gringa. Bueno, Biden afirmó en sus redes haber comido unos tacos y enchiladas en un restaurante mexicano en Washington. Y envió sus condolencias por lo ocurrido en la línea 12 del metro. Muchas gracias, Mr. President. No, Mr. Biden, véngase para acá echar unos taquitos de cochinita, unos enchiladas con chile del que sí pica. Y un tepache para que amarre. Y luego la venganza de Moctezuma. No, venga, venga, échase unos de pastor o una birria, mi querido Biden. Lo invitamos cordialmente. Vamos a ver con Lando, que es el embajador, para que venga Biden a comer. Ya estás hablando como en Ducateco. Como en Ducateco. Hablando como en Ducateco. Sí, ¿verdad? Sí, me puede. No es otra cosa, ya, porque estamos muy, muy simples. Estamos muy simples. Estoy más bien. Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba e hija del expresidente Raúl Castro, aseguró que se espera que en menos de dos años en la isla se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero, bien por Cuba, pero ¿por qué en menos de dos años? ¿Por qué en menos de dos años? ¿Por qué no mañana? No sé, bueno, porque muchos cubanos dejan la isla para irse a casar a Miami y, pues, tristemente, la mitad de la familia, pues, no puede asistir a las bodas. Tan bonitas que son las bodas. Claro, pero... Pero, ¿por qué siempre hay un pero, Mau? Pero es que, pero es una palabra muy fea. Te quiero, pero no eres tú. Soy yo. Te contrataría, pero no tengo dinero. Dejaría que las personas del mismo sexo se casaran, pero, ¿pero qué? Exacto. Ya que se casen y ya. Tiene que ser aprobado el nuevo código de familia para incluir este tipo de unión. Tiene que ser aprobado. Está bien que en Cuba se detuvo el tiempo en 1950, pero ya va siendo hora que le den cuerda. Ya, más velocidad. Aseguro que ser aprobado será celebrado. Y lo mencionó en una rueda de prensa en La Habana, donde dio inicio a las jornadas contra la homofobia y transfobia, lo cual está muy bien. Aseguro que aproximadamente un 77% de la población cubana está a favor del matrimonio igualitario. Todavía más bien. Yo ya quiero escucharlos diciendo, vamos a casarnos. Ya, y tan, 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 tan. Ya quiero que suceda para que me inviten a una boda en Cuba. Ya me vi fumando puro y bailando. ¿Te gustaría ir a Cuba? Ya fui. ¿Y qué tal? Es increíble. De mi cumpleaños número 25. Uf, los cubanos, uf. ¡Ráfaga! Uff, los cubanos Uff, uff, uff La Armada Real Dictaterra Realiza pruebas de un equipo táctico Inspirado en el personaje de los cómics de Iron Man Vean esto por favor, porque ya nos tenemos que ir Pero chequen esto, esto es real Se llama Gravity, el que inventó esto La pueden seguir en Instagram Vuelan, literalmente Pueden volar, se está trasladando De una nave a otra en el mar Estás muy emocionado Está impresionante Tony Stark, Robert Downey Jr., no importa Vean, por favor, qué cosa tan linda Está muy impresionante No sé si sea linda o no Ya nos vamos y nada más quiero decir que sigo teniendo un calambrito así Por todos los responsables Del metro Ay, este calambre Nos vemos mañana, gracias, adiós Se acabó